Adiós, madre. Tranquilo, es el verdadero. Creo que Gordos ha estado ocupado. ¿Alguien nos podrá decir qué pasó? ¡Muere, cerdo! Tranquilo, tranquilo. No tenemos ningún mal. De modo que Gordos no nos ha mandado a liquidarme. Ni lo conocemos. ¿De veras? ¡Celebren! Que no han sufrido los impuestos que nos han cobrado a todos. Mi hija y su esposo lucharon. Y están muertos. ¡Qué tierno! ¿Por qué no nos acompañas? Vamos camino a Flagra. Ahí buscaremos ayuda. ¿De quién? No creo que de Hércules. Creímos que sería la salvación. Pero ni él afrontará a Gordos. Un momento. Creí que Hércules era un buen hombre. Nosotros también. Pero hasta ahora no lo ha demostrado. le diremos a los del pueblo que estás aquí. No te molestes. Gordos no me ha dejado nada por qué vivir. ¿Sabes, Yolaus? El tal Hércules empieza a provocarme rabia. Esto viene de la poderosa era. Haz lo que yo te diga y así tendrás tu venganza. Llévalo donde está Hércules. Ponlo cerca de él. Solo entonces ábrela. Solo en presencia de Hércules. ¿Qué tiene? La muerte. Gorgos nos ahorca con impuestos injustos y mata a los que se resisten. Roba cosechas y ganado. Y supone que jamás nos podremos levantar contra su incesante campaña de represión. Pero hay que levantarnos. Es tiempo de entender que hay poder entre muchos. Consiguiremos armas. Pero de nada servirán si corremos ante los soldados de Gorgos. Tenemos que unirnos todos. O nuestro destino es vivir la vida con miedo. Solo para eso sirven. Miren cómo corren. Creo que no creyeron tus palabras elegantes. Ahora no, pero algún día los arrastraremos por las calles para que sus huesos sean para los perros. Ten cuidado. De lo contrario no vivirás para ver ese día. Usa la cabeza. Son demasiados. No importa, puedo contra todos de una vez como ellos quieran. Es algo que no querrás averiguar. Sí, tienes razón. Ven, tenemos que hablar. No, 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 no. ¿Quién eres? Solo alguien que odie pelear. ¿Sí? Posiblemente no debas meterte. Créemelo, he intentado. Porque me preocupa que alguien pueda salir lastimado. Ah, o sea, sí. Exactamente. Sosten eso. Yo no tardaré. No, 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 no. ¿Viste? Ven. Rápido, ven conmigo. ¿Por qué? Tú me salvaste y ahora te salvaré yo. Ahí viene Hércules. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Lo conoces? Sí. Es mi hermano. Ha pasado tiempo. Más de lo que recordaba. Entiendo que te cambiaste de nombre. Dejemos que los Hércules charlen en paz. ¿Cómo te llamas? Josefo. Sí, Josefo. Ven, ven. ¿Te ves bien, Hércules? ¿No te preocupa que te oigan decirme así? Vamos, no seas sensible. Sabes que no haría nada para manchar tu nombre. Por lo que yo sé, ya lo has hecho. Te uniste a Gorgos, ¿verdad? Es coincidencia. Es que me caso con su hijastra, que es nada menos que la mujer más bella y más tierna que he conocido. ¿Qué quieres que haga? ¿Decirle que no me gusta la sangre en sus manos? Empieza por ahí y tal vez así respeten mi nombre. Nunca oirás que Hércules hizo algo para ayudar a Gorgos. ¿Pero oiré que Hércules lo venció? No quiero empeorar más las cosas. ¿No puede satisfacerse eso? No. Lo siento. Ah. Lo olvidaba. Eres el hermano dueño de la razón. Cuando eres necio es muy sencillo. ¿Sabes qué? No tengo que escucharte. ¿Qué ocurriría ahí con Hércules y el otro fornido? Prefiero comer una rica granada. No vas a encontrarle en Flagra. Muy bien. El otro fornido, como le dices, es el verdadero Hércules. No te creo. Así es. Y el que dice mentiras es su hermano, Íficles. Los mejores productos de todo Flagra. No quieres engañarme, ¿verdad? No. Esto es broma. En todo el pueblo no hay que comer. Gorgos se lleva todo lo que quiere y nos deja las sobras. Si tienes hambre, nunca me dijiste tu nombre. Diolaos. Diolaos. Bien, vayamos a comer algo. Íficles. Íficles. Bien, como tú quieras. Escúchame. Trato de hacerte entender la maldad de Gorgos. Espero que su hija... ¿Cómo se llama? Rina. Rina. Espero que ella no sea como su padre. Es que es su hijastra. Y no, no es igual a él. ¿Es lista? Por supuesto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se dé cuenta de tus mentiras? Se lo voy a decir, descuida. Si se quieren de verdad, díselo ahora. No, no sería oportuno. Tal vez sea oportuno cuando le presentes tu nueva esposa a tu madre. Hace mucho que no veo a mamá. Lo sé. No finjas, Íficles. No es tan sencillo. Para ti es fácil decirlo, Hércules. Soy hijo de un hombre, no de un dios. A nadie le interesa que seamos de la misma matriz, ni que mis raíces sean las mismas que las tuyas. Olvida todo eso. Somos lo que somos por la vida que hemos llevado, y es todo. No le hago daño a nadie. Trato de ayudar a otros si puedo, pero podría ser un grano de arena porque no veo resultados. ¿Esperas demasiado? Solamente quiero felicidad y dicha. Y la puedo tener si te marchas. No quieres irte, Hércules. Siempre ayudas a los extraños. Por eso ahora te pido que me ayudes. Lo siento, Íficles. Te daré lo que quieras. Menos mi nombre. Si no quieres entender la situación, ya no somos hermanos. Soy tu enemigo. ¿Qué haces? ¿Quieres? Josefo, no te quiero quitar de esto. Tonterías. Aquí esto se considera un banquete. Hay de sobra. ¿Desde cuándo es así? Casi un año.